Tras las tormentas que ocurrieron en Rhode Island en septiembre, varias agencias colaboraron para abrir un centro de recuperación por desastre en Johnston la semana pasada. El Small Business Administration, también conocido como la Administración de Pequeñas Empresas, estuvo allí orientando a dueños de negocios y hogares sobre las ayudas federales que están disponibles para aquellos afectados por las inundaciones, vientos y tornados que azotaron el área. Conversamos con la agencia y esto fue lo que nos compartieron. Estamos ayudando en forma de, o la gente puede calificar para una beca o pueden calificar para un préstamo de bajo interés. Y si califican para el préstamo, el primer año no se requiere un pago y no se requiere, el interés no se va acumulando por el primer año. Tendremos enlaces a los recursos disponibles para aquellos afectados en nuestra página WPRI.com. Y si califican para el primer año no se requiere, 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 el primer año no se requiere.